Los alumnos de Bachillerato Técnico de Seguridad Industrial de esta casa de estudios realizaron la práctica las Brigadas de Emergencia, enfocándose principalmente en conocer e identificar las distintas brigadas de seguridad existentes. En todo momento se contó con la supervisión de la ingeniero María Guadalupe Rodríguez. Asimismo, se contó con la presencia de la Brigada de Extinción y Combate de Incendios, donde los alumnos aprendieron qué hacer en caso de incendio. En la Brigada de Evacuación se explicaba acerca de los señalamientos y cuál era el significado de cada uno de ellos. En la Brigada de Primeros Auxilios se tomaba temperatura y la presión a algunas personas para la práctica. Y por último, la Brigada de Comunicación se encargaba de dar los números de emergencia para cualquier situación que se presente. Los alumnos deben estar atentos ante cualquier situación de riesgo y para ello se llevaron a cabo estas acciones, las cuales están sujetas en todo el tiempo a las normas oficiales mexicanas. La Universidad Tamaulipeca busca de esta manera preparar a sus alumnos para que el día de mañana que formen parte del campo laboral tengan la capacidad de enfrentar cualquier tipo de emergencia o situación de riesgo. Para Utenoticias, Noemi Canto.